Música 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 El Tarte es una empresa familiar con 23 años de historia especializada en productos de microfibras personalizadas para el sector de la publicidad. También tenemos una línea de dental público con marca propia. Solicitamos un préstamo de 30.000 euros a 12 meses. Las condiciones nos parecieron interesantes. El tipo de interés inicialmente era un pelín más alto que el que pudimos conseguir a través de la banca tradicional, pero como tienes la ventaja de que no hay los costes añadidos de estudio, de notarios, de estas comisiones estas que al final te suben el coste real, pues el préstamo era para financiar nuestro crecimiento. Llevamos varios años creciendo, especialmente estamos exportando y bueno, era buscar una fuente de financiación alternativa a la banca tradicional. Conocimos a Arbor y pues a través de nuestra directora comercial me presentó el proyecto, me pareció muy interesante y decidimos tirar adelante. Si tuviéramos otro préstamo, otra necesidad de un préstamo, pues volvería a funcionar en Arboribus porque ha sido un proceso relativamente rápido. Las subastas son solo 30 días. He podido seguir al minuto, cómo iba evolucionando. Las condiciones las que hemos marcado bastante nosotros. Hemos dicho que hemos establecido nuestros plazos. La verdad es que sí, además han estado muy pendientes de nosotros. Hemos interactuado bastante durante todo el proceso, hemos comentado cómo iba evolucionando. La subasta en solo 10 días ya habíamos cerrado los fondos. En cierto punto fue hasta divertido. Con Arboribus he podido valorar algo que siempre te genera una duda, que es que tú estás haciendo un proyecto con toda la ilusión, pensando en un proyecto que es muy interesante, tú lo ves así, pero con Arboribus lo tienes en una plataforma accesible a todo el mundo, en internet, en la que un montón de particulares, de personas, me han demostrado, poniendo su dinero en la empresa, que el proyecto les parece interesante. Y eso te refuerza la confianza en tu proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!